De mañana Muy bien, continuamos en su espacio de mañana. En este preciso momento vamos a conectar con Vladimir Paula que se encuentra en la funeraria Don Benigno a la espera del cuerpo del licenciado Cristian González quien lamentablemente murió en la madrugada o en la noche de ayer. Vamos a conectar. ¿En el aire? De la justicia por la muerte anoche del joven abogado Cristian González quien luego de permanecer varios días en estado, en coma, finalmente pierde la vida luego del disparo, ¿verdad? Historia que todos conocemos que recibió la noche del pasado domingo en la avenida Los Rieles aquí en San Francisco de Macorís. Estamos en la funeraria Don Benigno donde en la mañana de hoy el cuerpo de Cristian llegará para ser velado justamente en esta funeraria. Hasta el momento hay que decir que solamente permanece dentro de la funeraria su esposa acompañada de otras personas. El cuerpo de Cristian aún permanece en la ciudad de Santiago. Decíamos esta mañana y corregimos. Nos llegaba la información de que Cristian iba a ser trasladado hacia la ciudad de Santo Domingo al Instituto Nacional de Ciencias Forense y nos confirma su esposa detrás de cámara que su cuerpo aún permanece en Santiago y será entonces en el Instituto Nacional de Ciencias Forense o el INACIF de Santiago donde a Cristian se le practicarán los tratamientos. Ya hablamos según nos decía su esposa prueba de balíptica principalmente porque recuerden ustedes que luego de que aconteció este hecho la policía ofreció una versión de que habían sido dos jóvenes que se desplazaban a bordo de una motocicleta que habían disparado contra Cristian que se encontraba en ese momento en compañía de su esposa en la avenida Los Rieles. Los parientes de Cristian específicamente su esposa manifestando de que fue la policía que disparó contra Cristian porque en ese momento según nos decía su esposa principal testigo ella pudo observar que los jóvenes que estaban en ese lugar que en el día de hoy continuaremos dándole seguimiento a este hecho repito que ha consternado a todo San Francisco de Macorís finalmente caramba lamentable la muerte del abogado Cristian González seguiremos en esta cobertura total para informarle a toda la ciudadanía a todo el nordeste de lo que acontezca en esta cobertura total y en esta transmisión desde la funeraria Don Benigno en cámara Ramón Hernández Willy y para de mañana Vladimir Paula regreso con ustedes muchísimas gracias Vladimir desde la funeraria Don Benigno